Nadie se preguntó, nadie se preguntó, nadie se preguntó. Hola, yo soy Coco Vargas, esto es una semana de las principales informaciones dentro y fuera de la comarca esta semana. En un nuevo informe especial del temible COVID-19 que ha llegado a nuestra comarca con fuerza y ya nos posiciona entre los puestos 4 y 5 del ranking latinoamericano, hashtag somos potencia mundial, papá. Los esfuerzos del Ministerio de Salud son claros y por estos días se les ha visto trabajar fuertemente en la identificación de los casos y la contención, pero la verdad no se puede tapar con un dedo y es sabido que se confiaron, no cerraron las fronteras antes, cuando aún había tiempo, hasta de xenofobia se habló cuando lo único que cabía era la prevención. Esos son chicos de verdad. Pero bueno, a lo no hecho pecho y aquí estamos, y que los casos principales sean en hospital, el doctor y en la escuela, la maestra preocupa porque son personas que se relacionan con mucha gente a diario y los periodos de incubación pues varían. Aunque la Comisión Nacional de Emergencias ha subido la alerta amarilla, normalmente bajo la alerta amarilla las clases son suspendidas, pero en este caso el MEP no suspende las clases porque dice que está aguardando estos días para la próxima vuelta. Ah no, no era así. No, es porque los niños son menos vulnerables frente al virus, aunque claro, en las escuelas sin agua y las comunidades sin agua es complicado. Los especuladores y acaparadores no se hicieron esperar, por supuesto, y unos escondieron productos de higiene y otros compraron como bestias. Y es que ese es el nombre que mejor los describe a ambos grupos, bestias, que no piensan en los demás, pero karma is coming. En fin, espectáculos masivos como conciertos son suspendidos, pero el cine no vale más porque claro, en el cine uno cobre menos riesgo que en el estadio que era el libro, tipo, bueno, lo voy a dejar para... Esta semana Nachito Santos arrancaba la edición de Telefocas, perdón, de Telenoticias, así. Buenas tardes, gracias... Perdón, gracias por su compañía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a esta edición de Telenoticias. Tenemos información en vivo desde Tres Puntos. No, Nacho, ¿qué pasó con el protocolo? Y la pobre ya era así como, ¡Va, viejo, cuencho! Y este es don Carlos Ricardo Benavides, el presidente de la Asamblea Legislativa. Para entender qué es lo que nos está sucediendo en el tema de la infraestructura y qué puede hacer este plenario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Imagínate que va a decir no tener a todo el Congreso. Ah, no, no, no. Pero nada como don Mosquita en Arias diciendo que le alegraba que no lo hubieran culpado del coronavirus, pero oye, que te hubiera encantado ser virus, ¿verdad? Para darle a todas, viejo cochinón. ¡Ja, ja, 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 ja! Y en el ámbito internacional, el coronavirus no arroja mejores perspectivas. Esta semana, Italia se vio forzada a tomar medidas drásticas. Inicialmente, limitó a 16 millones de sus habitantes al norte del país a estar confinados en sus hogares. Estas son escenas de los últimos evacuando para no quedar atrapados en la región. Pero ya el virus había avanzado demasiado por lo que se extendió la medida a todo el país. Estas son escenas de Roma, Nikon Photoshop logras tal efecto. Durante la primera noche del encierro obligado se escuchaban los mismos gritos que previamente oímos en Buja. La situación es esta. Debe ser desesperante. Y ya extendida la cuarentena en todo el país, escenas como esta se ven por toda la ciudad. ¡Mai, qué putas! ¡Parece la purga! Digamos, si así pasara aquí en Costa Rica no sería la purga, sería la parga. ¡Mai, todo el mundo aquí como sé! ¡Mándeme pa' la choza, huevón! En otros lugares, como en Mongolia, tan pronto apareció el primer caso se impuso cuarentena en todo el país. Nadie entra, nadie sale. Muy inteligentes los mongoles. Claro, es que son apenas un millón y medio de habitantes. En Irán, escenas como esta obedecen en apariencia a pozas comunes de gran tamaño pues la religión no permite la cremación de cuerpos. Y en Madrid se cerraron todos los centros de estudio. Estas son escenas que parecen salidas de Star Wars pero son realmente equipos de desinfección. En Panamá se habla del primer caso confirmado y varios en estudio y es lógico pues se supone ese fue el punto de contacto del médico que dio positivo en Costa Rica. Aunque sí es raro que sea solo un caso. Cualquiera diría que están escondiéndolo por ser el hub de las Américas. En Venezuela, con todo y lo mierda que es su emperador los controles parecen ser rigurosos. Por dicha, porque con los servicios de salud como estamos deberían abrir al desgracia. Algo impresionante es lo que pasa en Rusia. Ojo a estos controles cruzados en un aeropuerto. ¡Don Putin demostrando que es el puto, amo! Y en China parece que empiezan a volver poco a poco las cosas a la normalidad. Esta semana, Chiti Jing, es que no sé cómo se pronuncia, el mandatario visitó Wuhan y cientos de personas están volviendo a su hogar. ¡Gracias! 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 Y hasta conciertos gratis. Y a ese montón de jetas, más de los últimos que quedan sanitos, llegaron a buscar el virus. No hay palabras para tanto ir. Por estos días empecé a seguir a Dalmash, un estudiante de intercambio de Guinea Ecuatorial que quedó atrapado en Wuhan. Te dejo aquí el link para que sigas sus interesantes historias de supervivencia en Ground Zero. Algo que llamó mucho mi atención de la cuenta es que las autoridades les dijeron que pueden hacer un simple chequeo diario. El virus provoca fibrosis pulmonar, por lo que disminuye la capacidad del pulmón. Así es que todas las mañanas les sugirieron que tomaran una inspiración profunda y si logran retener el aire por 10 segundos, quiere decir que el pulmón está a full capacidad. No, eso no evita el chequeo constante y no, no soy un niño y que pediría inspecciones. Es solo un consejo, madre. Si no le cuadran, no lo hagas. La mañana empieza a pelear sola. ¿Qué que tanto mamero toma? Déjame hacer mis programas, fuckers. Por supuesto, no puede faltar Estados Unidos sin su pandemia de moronavirus. Donald J. Trump insiste que todo está bajo control y llegó saludando y chocando 5 a todo el mundo. Y yo no le deseo que se enferme, pero si Dios lo permite, sí, Dios lo permite. El descalabre principal ha sido en Wall Street que tuvo hasta un cese completo de operaciones un día de estos. ¿Te imaginas a Sharon y a Chochet todos paniqueados? No, no sé, pero bueno, les va a tocar volver a vender patinitos para la cara de... Es importante aclarar que nuestro Ministerio de Salud tiene uno de los mejores sistemas en todo el mundo y realmente si hoy tenemos esta cantidad de casos confirmados es precisamente porque tenemos un sistema que lo permite hacer todo este chequeo y darle seguimiento a cada uno de estos casos. En algunos otros países donde no existe la seguridad social, desafortunadamente veremos muertes masivas. Para concluir este avance del coronavirus, no pueden faltar mis teorías conspirativas. Y a este punto parece evidente que hay mucha información siendo clasificada, números reales que no aparecen reflejados en las estadísticas, medios masivos minimizando la escala del problema. Y yo no vengo a jugar de alarmista, estas cosas están pasando. Sea por selección nacional, porque cada cierto tiempo el planeta tiene que sacudirse de la más grande plaga que somos nosotros los seres humanos. Algunos creyeron que iba a decir, hombre, pero no, me refiero a la raza humana como tal. Definitivamente el ser humano como especie representa un peligro para la supervivencia de las otras especies. También puedes creer que es un virus creado en laboratorio, diseñado para disminuir potencialmente la población y específicamente las más débiles y a los más pobres. Lo cierto del caso es que esta semana se desarrollaron o se dejaron ver los estudios de aquel científico indio que te dije murió súbitamente y cuyas investigaciones apuntaban a la inserción de muestras de VIH dentro del virus del SARS y que ese es el producto del coronavirus. ¿Cierto o no? Lo veremos con los comentarios. Eso es el de la próxima semana. Mientras tanto, recordá que hay que lavarse las manos constantemente, que te puedes desinfectar por dentro también y que si nada de eso funciona, también puedes recurrir al ¡Coronavirus está quemando! ¡Coronavirus está temblando! ¡Dios te está quemando! ¡Por fin! ¡En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti! ¡Coronavirus! ¡Sal, sal, sal! ¡De mi planeta y no vuelvas jamás! Nunca habíamos escuchado tanto poder espiritual y de batalla espiritual. Quedaron varios temas de la realidad nacional sin tratar. El 8 de marzo, Charlene Tras dando ejemplo de cómo lavarse las manos con la OPAC, Crucitas que sigue siendo saqueada, nuestros indígenas siendo disminuidos y los intentos de secuestro. El OIJ cruzado de manos y abierto de patas, donde dos hombres desmata, el ministro que no solo arregla calles, pero repara los huecos del gobierno y el PAC echándole tierra encima a lo último que quedaba de su credibilidad, llamando rancio al bipartidismo que lo vio partir. Esto y otras cosas los vamos a ver la próxima semana. Yo soy Coco Vargas y me despido recordándote que hay que lavarse muy bien las manos, pero que además, si coges de frente, tal vez te contamines, que lo mejor es echarle el perrito. Los especuladores y acaparadores. No, no pude decirlo. Chupín. ¿Sabes? Chupín. Vamos a bailar esa vez. ¿Cuánto daño? Chipillín. Chipín. Es que yo no sé cómo se pronuncia. Chipillín. Chepillín. Ay, otra vez, eso estaba muy feo. ¿Coverfield? ¿Dónde está el corona? El VIH dentro del SARS es el producto del COVID-19. No dije ni pichar. Yo me meto mierda. Yo estoy esperando que ella diga no lo va a poder feo. La que es al barba. La que es al barba. La que es al barba. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó.